Cada vez más son los emprendedores nicaragüenses que elaboran productos orgánicos. Este es el caso de Vinos Don Papito. Hola amigos televidentes, sean bienvenidos a nuestro programa En Perspectiva. Les saluda Liz Escoto. Hoy nos venimos a la Casona del Café para hablar con la propietaria de este negocio y que nos cuente un poco más sobre la oferta que tienen para el público en general. ¡Entremos! Bueno, acá ya nos encontramos con Carla Cerda, ella es propietaria de Vinos Don Papito. Y bueno, si ustedes se preguntan de qué se trata, bueno, estos son productos nuevos que surgió como una necesidad más personal, ¿no? Bueno, Carla, contame cómo es que ustedes empiezan a elaborar este tipo de productos. Veo que acá tenés vino, tenés vinagre, tenés sangría. Contame, ¿cómo inician el proyecto ustedes? Bueno, Don Papito surge primeramente por un problema de salud, una necesidad de salud, de solventar o solucionar cómo bajar de peso. En sí, el problema que se dio fue en mí, bueno, comenzó en mí, tenía un sobrepeso y pues, bueno, digamos, ¿cómo vamos a bajar de peso? Tal vez no me da mucho tiempo ir al gimnasio, pero quiero algo que sea más orgánico, más natural, que yo deseo de quemar grasa. Entonces, yo le digo a mi esposo, desearía probar en beber un vinagre de manzana y me lo han recomendado, que es muy bueno. Entonces, me dice él de que lo podemos hacer natural y es mejor aún, es mejor lo orgánico. Entonces, le digo yo, bueno, hagámoslo, pues, y así empezó y empecé yo misma a consumirlo y, bueno, los resultados son efectivos. He bajado y bajé bastante, bajé 10 libras y, pues, me siento satisfecha con el resultado. Entonces, yo le digo a él, bueno, qué bueno sería que hubiera esto en el comercio como más orgánico, más natural, no solo químicos. No puedes encontrar como una tienda algo que te va a durar porque lleva químico, sino que algo que te va a servir y te va a durar porque es orgánico. Entonces, nosotros empleamos esto desde el año pasado, este proyecto, a ver cómo desde la perspectiva de cómo la gente pueda decir esto me gusta, esto me satisface o esto me soluciona. ¿Por qué? Porque el vinagre de manzana es un vinagre que no solo es para salud, también es para belleza, también te sirve como para tu uso personal. Para belleza, en la cara te lo aplicas en la noche y te quita lo que son manchas de la cara. En belleza también lo podemos, en los pies, ponemos a remojar en agua lo que es una botellita de vinagre de manzana con bicarbonato y nos regenera las células y nos ayuda a blanquear los pies. En el sistema digestivo, el vinagre de manzana nos ayuda bastante porque nos hace que el metabolismo de las comidas sea más rápido, es diurético, lo que hace que nos dé una sensación como de ir al baño. Tal vez no de ir a cada rato, pero sí con un flujo más abundante. Entonces, ¿dónde van las grasas? Las grasas no, van en la orina. Las grasas que son azúcares o carbohidratos se transforman en energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este producto, nosotros vemos el resultado. ¿Por qué? Porque vemos la diferencia que de meses anteriores, en el periodo de tiempo que lo estamos aplicando, el vinagre de manzana se aplica en la mañana, después de cada comida, una cucharada de vinagre de manzana en un vaso con agua, te lo tomas y te lo haces por tres meses, esto diario, y vas a ver el resultado. Es efectivo y es bastante, bueno, nuestros precios son muy accesibles. Nosotros tenemos un vinagre natural, un vinagre que lo podemos deleitar y satisfacer también en las comidas, en las comidas o en las ensaladas, y no consumir solamente químicos. Contame, en el caso de estas vinagres que tenés acá, veo que hay dos presentaciones por acá. Tenés esta de, creo que es de 475 ml, ¿no? Y tenés esta de galón. Cuando hablamos de accesible en el precio, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, esta pequeñita, ¿cuánto puede costar? Bueno, la de 475 lo encuentras en 50 Córdobas. ¿Y usualmente en cuánto te costaba vos antes de que lo... Antes de elaborarlo, yo lo encontraba en 80 Córdobas, en 70 Córdobas, pero, o sea, es un vinagre que era orgánico, perdón, era un vinagre químico, con muchas cosas, pues, y, pues, no natural. Entonces yo lo tengo porque, ¿cómo lo vemos? Nosotros lo vemos desde esta perspectiva, es orgánico porque al final tiene su pulpa y la pulpa es la que te trabaja más aún y te ayuda a quemar de manera inmediata la grasa. No solamente tenemos vinagre de manzanas, también tenemos lo que es el vino del vinagre de pera. El vinagre de pera es bastante demandado. ¿Por qué? ¿En qué te ayuda el vinagre de pera? Te ayuda a bajar lo que es el colesterol alto y los triglicéridos. El vinagre de pera te lo tomas igual como el vinagre de manzana en la mañana y después de cada comida por un periodo de tres meses y sentirás un cambio en tu organismo. También te ayuda a lo que son las comidas, también difieren los precios de uno con otro. Las presentaciones, por ejemplo, esta de 475 en el vinagre de manzana te cuesta 60 Córdoba. Y si lo encuentras... ¿Y el de pera? Y el, perdón, el de manzana lo tienes en 50 Córdoba y el de pera en 60. Y la presentación en galón la tienes en 350 Córdoba, lo tienes en galón. De igual manera trae... ¿El de manzana? El de manzana lo tienes con pulpa y el de pera en galón te cuesta 380. Pero es un precio accesible, es un precio... ¿Por qué accesible? Porque un galón contiene más de 475 ml, ¿verdad? Y es meramente orgánico. ¿Cuánto me dura? Ok, te dura después de abierto, lo refrigeras y te dura el tiempo que tú desees. ¿Por qué? Porque el vinagre orgánico en refrigeración se mantiene aún. Si, en ese caso, es decir, si vos lo abrís, lo consumís y después lo dejás fuera de la refrigeradora con el calor del ambiente, ¿qué pasa con el vinagre? ¿Cuánto tiempo es lo más que puede aguantar así? Lo más que se puede aguantar, tal vez él, bueno, estando en refrigeración conserva sus propiedades. Pero es como una fruta. La empiezas a morder, ya no te la comes, se oxida. Entonces, como que no te va a dar el mismo efecto, lo tenemos que conservar porque sus propiedades son volátiles. Entonces, se puede ir de forma inmediata lo que es el efecto de él. Veo que acá le ponen las recomendaciones, precisamente en cuanto a la refrigeración, que tiene que ser más o menos de cuánto la temperatura... Bueno, a temperatura normal de lo que tenemos, de la refrigeración, la acidez de este vinagre. La acidez de este vinagre tiene un 8% de acidez, no es tan ácido. Cuando lo abrís y lo hueles, no te golpea lo que es el olor de él, porque es un ácido acético natural. Él, ambos, tiene un ácido acético natural, es un ácido que te ayuda a la estimulación de todas estas comidas, todo este bulbo alimenticio que va digiriendo la comida de forma que tienes la sensación de que tu estómago está limpio, no te lo sentís recargado. Y por acá veo también que tenés estos vinos, está este que es un vino de pera. Entiendo que este también tiene algún efecto y ayuda. Sí, nosotros tenemos lo que son vino de pera, tenemos lo que es también el vino tinto y lo que es la sangría. Los vinos, los vinos están desde la perspectiva, nosotros los nicaragüenses decimos un vino, un vino, lo vemos como una cosa como no cerca a nuestro bolsillo. Pero no solamente es un vino accesible, sino que es un vino que por salud te ayuda, te regula y te mejora. ¿Qué? Bueno, te ayuda en lo que es el sistema digestivo, te regula lo que es la presión. Al menos nosotros deberíamos de consumir una copa de vino todas las noches. ¿Qué hace esto? Te quita el estrés, te quita el dolor de cabeza y te regula lo que es el sistema digestivo. Los vinos, el vino de pera, igual que el vinagre de pera, está recomendado para igual, para el colesterol y los triglicéridos y es hecho solo de pera. ¿Y cuánto cuesta una vez? Esta presentación tiene un precio, un costo de 200 pórdova. Igual hay que refrigerarlo, ¿no? Igual, después de abierto tendrías que refrigerarlo, aunque si no lo abres y lo compras y lo mantienes ahí, él no le pasa nada. Más bien, entre más tiempo lo dejes, más fino aún se va a poner él, no tiene ningún problema. Y ya de abierto tienes que consumirlo porque igual sus propiedades no se conserva casi ya por abierto el vino, casi de igual manera el orgánico. Acá tenemos lo que es el vino tinto, es un vino de una de las excelencias, ¿verdad? Para compartirlo con las comidas rojas, más que todo con la carne roja. Él lleva lo que es un 15% en alcohol y es elaborado por de uva, manzana y jamaica. Es un vino bastante recomendado, al igual que el vino de pera. Y el vino de pera contiene un 14% de alcohol. A mí me preguntan, ¿qué grado de alcohol y por qué tan fuerte? Bueno, el grado de alcohol lo producen ellos mismos, los azúcares. Nosotros la fermentación que le hacemos al vino, que queda haciéndose el vino, es que los azúcares se convierten en alcohol. Entonces el grado de alcohol se calcula y a ese grado es que se mantiene el vino, a un 14% a un 15% de alcohol. Tenemos lo que es la sangría. La sangría, mucha, le es demandada la sangría para los eventos sociales. La sangría tiene un 8% en alcohol y está a base de uva, manzana y coyolito. Este sabor del coyolito queda, verdad, bastante fuerte, pero al mismo tiempo suave, porque un 8% de alcohol es suave. Es más bajo que el vino, incluso. Sí, claro. ¿Y cuánto puede costar una botella de estas? Bueno, los precios ahorita están en 200 cordo, el vino de pera, el vino tinto y en 230 la sangría. Es una especialidad que tenemos, que todo es orgánico. Te vas a dar el placer, la diversión y el gusto de compartir en eventos sociales, en la familia y con los amigos. Es una exquisitez que vas a darte cuenta de que el producto elaborado artesanalmente y 100% orgánico nicaragüense es un producto de calidad, al igual que un producto de otro. Bueno, me gustaría que nos contaras dónde pueden encontrar estos productos, pero primero vamos a hacer una pausa. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. En breve regresaremos para contarles un poco más sobre este producto, dónde lo puede obtener y para que se pongan en contacto con ellos en caso de querer hacer alguna contratación sobre alguna petición en especial. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa En Perspectiva. Y bueno, antes de hacer la pausa, nosotros hacíamos mención sobre un aspecto importante. Ok, ya les hablamos sobre algunas de las propiedades que puedan tener estos productos que tenemos aquí. El vinagre de manzana, el vinagre de manzana, el vinagre de manzana, tenemos vino de pera, manzana y también ofreciendo sangría. Contame, entiendo que ustedes están trabajando de cerca con el Ministerio de Economía Familiar. ¿De qué manera ha contribuido el Ministerio a la comercialización de sus productos? Bueno, el Ministerio de Mezca, ¿para qué? Nos ha abierto puertas, nos ha apoyado de diferentes maneras en lo que son capacitaciones, orientaciones, consultoría. Todo lo podemos encontrar en el Ministerio de Fomento y Economía Familiar. ¿De qué manera me ha ayudado? Bueno, animándome, motivándome y mi vino fue expuesto en la Expo PYME que tuvimos hace poco en el Tron Plaza. Y yo me sentí satisfecha porque por el Ministerio de Fomento y Economía Familiar que me incursionaron, ¿verdad? Que me dijeron, tu vino es de calidad, tu vino se puede llegar a incursionar en una feria. Es más, puede incursionar en otro mercado, pero tú puedes, sigue adelante y bueno, tal vez nos hace falta ese empujoncito. Teníamos fe, pero como que nos hacía falta ese empujoncito para que pudiéramos salir, ¿verdad? Al mercado, con mayor confianza. Porque nosotros lo hacíamos de manera así como de un amigo a un amigo me recomendaba. Entonces me decían, ve, dice que tenés buen vino, quiero una botella, quiero dos botellas, pero en el comercio no es una o dos botellas, sino que quiero un encargo para tantas botellas o quiero una actividad y ahí nosotros nos hacemos presentes. Nosotros hacemos presencia en las ferias del Parque Nacional y ahí nos encuentran, hacemos degustaciones porque si te quieres llevar un vino y tiene que ser un vino de tu preferencia, un vino que te va a dar el gusto de deleitarlo. Entonces nosotros le damos al cliente la satisfacción de decir, ¿cuál decides llevar? Aquí está, aquí está, puedes probarlo, pues se lo damos nosotros a probar y ellos deciden cuál llevar. Asimismo nosotros el vinagre de manzana y el vinagre de pera, nosotros también lo damos a lo que es a probar, igual las personas entonces deciden cuál llevarse. Así saben qué es lo que están comprando. Correcto, no es que van a comprar algo que no, o sea, después decimos, ala, tal vez hubiera preguntado o no, si no, no pregunte, ve, llega y disfruta, nosotros con mucho gusto te atenderemos, nosotros te lo damos a probar, te lo damos a satisfacer, cuantas veces desees, las veces que quieras, nos puedes visitar en el Parque de Ferias que ahí estamos, el sábado y el domingo estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ahí nos puedes acompañar. Y si acaso quisieran hacer un pedido especial, como decías vos, no una o dos botellas, sino más, de pronto una sangría o vinagre y una presentación más grande, ¿cómo hacen para contactarte y hacer ese pedido? Bueno, nosotros tenemos lo que nosotros le decimos bol de fruta o, bueno, alguna gente le dice ponche de fruta, nosotros hacemos, por actividades o eventos sociales, comuniones, casamientos o bautizos, nosotros lo que hacemos es un ponche de fruta, un paire con los picadillos de uva, manzana, ciruela y pera, para que la cantidad de personas que tú desees, tú nos dices, mira, fíjate que tengo 80 personas invitadas y que uno me va a ajustar, o no quiero muchas botellas, quiero que me hagas un bol de frutas, entonces nosotros llegamos, entonces preparamos el bol de fruta, se lo entregamos a domicilio, y entonces nosotros de esa manera hacemos accesible lo que es, este, probar ese bol de fruta que contiene lo siguiente, contiene sangría, principalmente la sangría, vino de tinto y vino de pera, es la composición de todos los vinos de Don Papito, es la exquisitez que tiene la casa pues, este, de ofrecer a domicilio y que lo disfrutes en tu, con tu, con tu persona o un ambiente familiar o social. Para contactarte y hacer ese pedido, ¿en qué número y...? Nosotros nos ubicamos en Monseñor Lescano, donde fue el Banco Monseñor Lescano, tres cuadras hacia el oeste, una y media norte, mano izquierda, tercer casa, ahí estamos ubicados, nosotros tenemos números de contacto, 7742-2517 o al 82-655-633, pero de igual manera nos encuentran en la fanpage, Vinos Don Papito o Don Papito y si tú nos sigues y nos das like, participa en descuentos, en rifas, en promociones, nosotros siempre estamos accesibles a sugerencias, comentarios y apoyarte por tus eventos sociales o para que obtengas lo que deseas. Por ejemplo, alguien me dice, fíjate que yo deseo tres botellas porque necesito hacer un regalo, entonces me escriben y yo le digo, ¿en dónde las deseas? ¿Cuál es tu precio más, tu mejor precio, más accesible? Entonces, pues nos contactamos y de manera personal, pues nosotros decimos, está bien, te lo hacemos un arreglo y se lo llevamos. ¿Entre mayor el pedido? Sí, correcto, entre mayor pedido, entre mayor, después de tres botellas, nosotros decimos, ok, tienes derecho, porque es algo que nosotros deseamos, como nosotros lo miramos de la perspectiva, de decir, oye, un vino es caro, pero ahora decimos, un vino es accesible, un vino es natural, un vino es orgánico, un vino es 100% nicaragüense, un vino artesanal elaborado aquí mismo, en Managua, porque hay gente que nos pregunta, ¿de qué departamento sos? No, no hay necesidad de ser de los departamentos, el que quiere emprender, motivar e incursionar en este proyecto, lo puede hacer desde cualquier departamento. Esto es solamente inspiración, dedicación, empeño y sobre todo sacrificio para que esto se incursione al mercado. Cuando te tienes amor a tus productos, vos los ves con un cariño a tus clientes, como que fueran, yo eso es lo que yo los veo, yo los veo como que fueran familiares míos, yo digo, si yo no lo podía tener en ese momento, un vinagre de manzana, yo lo sentía caro estar sacando 80, 90 pesos, yo decía, no, no, tengo que ver las facilidades de promoverlo y que sea algo natural, no que estemos consumiendo solo químicos. Ah, ok, entonces, hay varias alternativas, como ustedes ya pueden darse cuenta para poder contactarlos a ellos, hacer los pedidos, pueden hacer estas solicitudes especiales, como decía vos, el bol de fruta, no solamente están acá en botella, solo es ponerse en contacto con ustedes. Quisiera que nos hablaras un poco sobre este proceso, nos has estado hablando de que los productos que ofreces son orgánicos, quisiera que nos hablaras de cómo es que se ha elaborado esto, porque entiendo que esto ya tiene más de alrededor de unos 14 meses, para que pudieran salir estos productos a venderse a disposición de los nicaragüenses, pero vamos a hacer primero una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre cómo fue el proceso para elaborar estos productos que ustedes están viendo en este momento. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!